Caen de su rostro Lágrimas que son Gotas del silencio Que ahoga el corazón Trae en su mirada Una triste soledad Triste su recuerdo Al ver un ángel hoy Y hoy Al despertar Su corazón Se marchitó de dolor Y hoy Al despertar Ya nunca más Sufrirá y llorará Sientes la amargura Tu horrible soledad Su alma desvanece Hacia más allá Cuervo en su mirada Botas de dolor Botas que perforan Su triste corazón Y hoy Al despertar Su corazón Se marchitó Se marchitó De dolor Y hoy Al despertar Ya nunca más Sufrirá y llorará Y hoy Y hoy Al despertar Se marchitó De dolor Y hoy Y hoy Al despertar Su corazón Su corazón Su corazón Se marchitó De dolor Y hoy Y hoy Al despertar Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón